Cuando me enamoro No existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sofrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado La mia ragazza sa che non è vero La mia ragazza sa che quando, quando mi enamoro Io do tutto il bene a chi ha innamorato di me E non c'è nessuno che mi può cambiare E mi posta carre dalle E quando mi enamoro doy toda mi vida A quien se enamora de mi E non existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti A quien mi dice Vivi Un otro giorno todo scomprenderá que cuando, cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no hay nadie que me pueda cambiar y no hay nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti y no hay nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti